Esta canción, que como todas las que canto menos una, están basadas en hechos ficticios, pues, diga que bueno, que uno, se pueden decir mentiras agradables en las canciones, mentiras sensatas incluso. Hombre, estás como siempre, por ejemplo, ¿no? Y tú dices, pues, oye, pendientes tan bonitos. Y nadie dice, pues, te denuncio, por mentiroso. No, no, lo digo porque esta que viene, pues, es un viaje a Polinesia y, claro, yo no me iba a molestar en ir. Eso, desde luego. Pudiéndome quedar en mi hamaca, pues, ¿para qué iba a ir? Bien, de los maestros. Bueno, pues, ya está. Hija infierta del último azar, mi verdadera anestesia, ir contigo a la cama es zartar, con rumbo a la Polinesia. Navegar por los mares del sur, de tu edredón estampado, en tus sábanas ser un taúr, serlo también destapado. Y tu piel tiene un tono aceituna, un si es, no es. Que tu piel con mi piel se reúna, y re dos, y re tres. Un collar me has marcado de flores, con esos muerdos que das, y me vas a hacer cosas peores. Y cada vez que remase, con lo bien que se está aquí sin ropa, yo ya no pienso volver por Europa. No, nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás. Ese nunca jamás no es tal cual, ni es solo literatura, es un tiempo mental y carnal, el tiempo de tu aventura. Si un mal día llegara a creer, que hay flores hasta en la sopa, o si otro me llama el deber, claro que me vuelvo a Europa. Y por cierto, el deber no me llama, ¿qué hará sin mí? El deber en silencio me escama, andará por ahí. Pero es nunca jamás, de momento, y estoy contigo y aquí. A tus pétalos rosas, atento, te elivo cual colibrí. Si no chupo hasta el último estambre y tal, quedaré medio muerto de hambre y mal. Pobre de mí, guapa de ti, guapa de ti. Ese guapa de ti, si es tal cual, caray, cómo eres de guapa. Y convierte en alcoba a nupcear toda esta parte del mapa. Que tal cual es un piso interior, junto a la calle barquillo. Cuando se hacen canciones de amor, uno exagera un poquillo. Pero si hay estampadas palmeras en tu edredón. Y palabras que son verdaderas, cuando sí que lo son. Cuando entro y me dices, aloha, mi Polinesia eres tú. Cuando encallo en tus playas mi proa, y ya no digo ni mu. Solo un suave ronquido de broma aún. Un arrullo como de paloma y un... Cucurrucú, cucurrucú, me gustas tú. Cucurrucú, cucurrucú, me gustas tú. ¡Gracias!